Anuncia que el Jefe de la Fuerza, General de División, Cristian Pial Macherata, montando su yegua a Candelaria, se dirige a la Tribuna de Honor para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Polichpont, la autorización correspondiente para dar inicio a la Gran Parada Militar Año 2022 en homenaje a las glorias del Ejército de Chile. Señor Presidente de la República, solicito su autorización para iniciar la Gran Parada Militar Año 2022 en honor a las glorias del Ejército de Chile. Autorizado a iniciar la Parada Militar. En las tierras que abrazan la majestuosa cordillera de los Andes y se bañan en las aguas del Océano Pacífico, la historia de las Fuerzas Armadas de Chile se entreteje con las épicas gestas de un pueblo valeroso y comprometido con su defensa y soberanía. Desde tiempos inmemoriales, cuando los pueblos originarios defendían sus territorios con astucia y arrojo, hasta la conformación de un ejército. Una Armada y una Fuerza Aérea modernos y eficientes, el camino de las Fuerzas Militares Chilenas ha sido marcado por la valentía. El sacrificio y la búsqueda constante de excelencia. Este relato nos adentrará en un viaje a través del tiempo, explorando los hitos más significativos que han moldeado el carácter y la evolución de las Fuerzas Armadas de Chile. Desde las guerras de independencia hasta los desafíos del siglo XXI, descubriremos cómo estas instituciones han sido pilares fundamentales en la construcción y defensa de la identidad nacional chilena. En un país marcado por una rica historia y una geografía diversa, las Fuerzas Armadas de Chile se emergen como pilares fundamentales de su identidad nacional desde tiempos ancestrales, cuando las tribus originarias defendían sus territorios, hasta la consolidación de un ejército. Una Armada y una Fuerza Aérea moderna, la historia militar de Chile es una relación de valor, sacrificio y evolución. Todo comienza en la época precolombina, donde los mapuches y otras tribus mantenían una férrea defensa de sus tierras contra invasores externos. Sus estrategias de guerra y su valentía son aún recordadas en las enseñanzas militares chilenas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se establece un sistema defensivo que sentaría las bases para las futuras Fuerzas Armadas. El siglo XIX es testigo de grandes transformaciones. Chile, en pleno proceso de independencia, se ve envuelto en conflictos internos y externos que ponen a prueba su capacidad militar. La guerra de la independencia y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana son hitos que forjan el espíritu combativo de sus soldados y marinos. Con la consolidación del Estado chileno, las Fuerzas Armadas adquirieron un papel central en la defensa del territorio y la soberanía nacional. La guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia es una prueba de fuego que consolida a Chile como potencia regional. El heroísmo en batallas como la de Arica y la Toma de Lima se convierten en epopeyas que inspiran a generaciones venideras. El siglo XX trae consigo nuevos desafíos y avances tecnológicos. La Fuerza Aérea de Chile se establece como un pilar estratégico, mientras que la Armada moderniza su flota y se proyecta como una fuerza disuasiva en la región. La participación en conflictos internacionales, como la Segunda Guerra Mundial, refuerza la reputación de las Fuerzas Armadas chilenas en el ámbito internacional. La segunda mitad del siglo ve un enfoque en la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas. La creación de la Academia Militar, la Escuela Naval y la Academia de Guerra Aérea demuestra el compromiso de Chile con la formación de líderes militares capacitados. Además, se fortalecen las relaciones con otros países a través de ejercicios conjuntos y acuerdos de cooperación. En tiempos más recientes, las Fuerzas Armadas de Chile han enfrentado desafíos como el combate al narcotráfico. La protección del medio ambiente y la ayuda humanitaria en catástrofes naturales. Su labor va más allá de la defensa militar, a cubrir áreas como la investigación científica y la acción social en comunidades vulnerables. Hoy en día, las Fuerzas Armadas de Chile son reconocidas por su profesionalismo. Su capacidad operativa y su compromiso con la paz y la seguridad regional, el legado de valor y sacrificio de sus hombres y mujeres en uniforme perdura como un símbolo de orgullo nacional y un ejemplo de servicio a la patria. Este relato, lleno de hazañas y desafíos superados, es sólo una pequeña muestra del vasto y fascinante mundo de las Fuerzas Armadas de Chile. Un legado que continúa escribiéndose día a día en defensa de la nación y su gente. En estas palabras finales, quiero expresar el profundo sentimiento de patriotismo y admiración hacia las Fuerzas Armadas de Chile, cuyo legado de valor y sacrificio ha forjado los cimientos de nuestra nación y continúa inspirando a las generaciones venideras. El espíritu de servicio y la entrega inquebrantable de nuestros soldados, marinos y aviadores sigan iluminando el camino hacia un Chile próspero, seguro y unido, honor y gloria a quienes con honor y valentía defienden nuestra querida patria. El espíritu de servicio y la entrega inquebrantable de nuestros soldados, el espíritu de servicio y la entrega en la creación de los soldados,